¿Quién dio la orden? ¡Yo di la orden! ¡Yo di la orden! ¿Qué? ¿Esto es cierto? ¿Uribe acaba de confesar? ¿Qué? ¿Qué? Uribe explotó en Medellín después de que varios manifestantes le hubieran dicho que era un paraco y le recordaron los 6.402 falsos positivos que según la JEP se hicieron en su mandato. ¿Han de estar listado las pruebas? ¿Las órdenes mías? Déjenme. Que nos prueben algo que sí les digo es una cosa, se robaron a Medellín y lo único que dicen para disimular es Uribe Paraco. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es los falsos positivos. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es ¿Quién dio la orden? ¡Yo di la orden! ¡Yo di la orden! ¿Pero de qué dio la orden? ¿De las masacres? ¿De las persecuciones políticas? ¿De la expansión paramilitar? ¿O de los falsos positivos? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de Haddad. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas. Sí, Uribe. Usted dio la orden de ejecutar la Operación Orión, una de las operaciones militares más sangrientas que se han dado en la historia de Colombia. Una matanza contra la gente humilde. En la madrugada del 16 de octubre del 2002, el presidente Álvaro Uribe, su ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el alcalde Luis Pérez supervisaron desde el Centro de Operaciones una de las peores masacres cometidas por un gobierno contra la población civil, dejando 80 civiles heridos, 17 asesinados cometidos por la fuerza pública. La mayoría de las víctimas mortales fueron arrojadas a la escombrera, un profundo hueco en la periferia de Medellín que ha sido declarado la mayor fosa común de Antioquia. El operativo buscaba acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC, el ELN y los comandos armados del pueblo, pero mientras las Fuerzas Armadas entraban a la comuna, Don Berna y cientos de paramilitares más del bloque Cacique Notibara también se escurrían entre los callejones y potreros para tomar el control de la zona. Nadie los contó, pero algunos afirman que fueron 800 paramilitares, un ejército de la muerte que impuso su ley y tomó el control de la comuna. ¿Quién dio la orden? ¡Yo di la orden! ¡Yo di la orden! Uribe dijo esto mientras hacía campaña para Fico Gutiérrez y su vuelta a la Alcaldía de Medellín, donde también aprovechó para atacar a Daniel Quintero, a Petro y decir que su gobierno había acabado con el paramilitarismo y que había detenido los falsos positivos. Queridos ciudadanos, esta mañana me llamaron a advertirme que no podía venir a San Antonio de Prado porque unos muchachos del pacto histórico estaban haciendo un sabotaje contra mi persona, que además pusieron grafitis ofensivos en la puerta de la iglesia, etc. Acabo de enfrentarlos y de decirles a estos muchachos, ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es Uribe Paraco, el gobierno que desmontó el paramilitarismo. Ustedes han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es Uribe el que dio la orden. Sí, yo di la orden de desmontar a los paramilitares, yo di la orden de debilitar a la guerrilla, yo di la orden de que el país tuviera plena cobertura de salud. Yo además tuve que dar la orden que me dio mucha tristeza de sacar de las Fuerzas Armadas a 27 altos militares porque podrían haber incurrido en descuidos que facilitaran falsos positivos. La pregunta es, si Uribe dio la orden, ¿será juzgado en la Corte Interamericana por el proceso que se lleva contra Colombia de la Operación Orión o simplemente se quedará como siempre que fue a sus espaldas? Nos leemos en los comentarios. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le están pagando? ¿Cuánto le están pagando, piro?